Bueno, aquí vemos el traje de Javi, confeccionado por la marca Roca, ha sido testado en el túnel del viento. Las mangas son muy elásticas para el movimiento del hombro, aero, muy transpirables. Tienen esta banda de silicona por aquí, cremallera que se baja totalmente, incluso se puede abrir con este elástico que tiene aquí, se puede abrir perfectamente, pero te llega hasta aquí, hasta por encima del ombligo. Una pequeña banana microperforada, antibacteriana, que seca muy rápido el sudor y también muy flexible con esta tira de silicona, que es compresiva pero que no oprime y como vemos no tiene ningún tipo de costura. Unos bolsillos muy finos, transpirables. La novedad es que en vez de meterlos de arriba a abajo, se meten de forma lateral los alimentos. La espalda con esta tela de rejilla, muy transpirable, para la zona del pecho está fabricada con un tejido hidrófugo, como vemos, repelente al agua.